El segundo segmento de esta nueva producción internacional de costumbres rurales que nos sitúa en España para conocer acerca de su producción de aceitunas de mesa, rubro en el que dicho país sostenta el liderazgo a nivel mundial. Según datos de la Agencia de Información y Control Alimentario, existen en la península ibérica unas 400 empresas dedicadas al entamado, 270 que realizan el envasado, constituyendo un sector de gran relevancia para la industria agroalimentaria nacional, ya que genera más de 8.000 empleos directos, unos 6 millones de jornales por las labores de recolección y cultivo, más la movilización que promueve entre los proveedores de insumos para el sector de conservas. La región de Andalucía se queda con el 76% de este negocio y 53% se concentra en la provincia de Sevilla, donde está radicada AgroSevilla, cooperativa fundada en 1977, reconocida hoy como el mayor productor, envasador y exportador de aceitunas del mundo. Es una cooperativa de segundo grado que implica que tenemos 10 cooperativas base de primer grado y unos 3.000 agricultores que nos apoyan, que son realmente los dueños y son los que tienen la responsabilidad del suministro y nosotros la obligación de darle su rendimiento a cuenta de este suministro de aceitunas. Estas son las plantas de primer grado y a estas plantas confluyen una media de unos 300 pequeños agricultores. La verdad que la explotación media estamos hablando de 15 a 20 hectáreas, con lo cual son pequeños agricultores y la llevan a un primer procesamiento que se llaman entamadoras de aceitunas de mesa y luego nosotros aquí en planta sesionamos esa aceituna a medida que nos van demandando los clientes, las procesamos y entonces exportamos a casi 70 países actualmente. Agro Sevilla se fundó como un ejemplo de cooperación entre agricultores, agricultores que vieron que podían llevar su producto directamente a los mercados. De hecho Agro Sevilla nació con esa finalidad y directamente para exportar. Juan de Dios es ingeniero olivicultor, propietario de una finca dedicada al cultivo de la oliva como explotación familiar y que entrega su producción a una cooperativa de base que integra el grupo Agro Sevilla. Cuenta con una plantación tradicional a tres bolillos, marco 12x12 de tres pies, que enfrenta la necesidad de multiplicar la población de plantas por superficie para mejorar la rentabilidad. Está el denominado sistema intensivo con olivos jóvenes de un solo pie en un marco de 6x6 hasta 6x3 o el super intensivo con disposición de hileras en seto alcanzando densidades de entre 1.000 y 2.000 plantas por hectárea que requieren de riego asistido y recolección mecanizada. El interés de todo agricultor ahora mismo es hacer rentable la finca. Para hacer rentable una finca, primero entre el marco que aminore los costes y luego entre los sistemas nuevos de riego, exigen que tengamos un cuidado mucho mayor en el cultivo. Pero estamos en la zona asociado a un sistema o a una asociación de producción integrada. Las APIs exigen a todo agricultor que sepa que dé unos datos de control de la parcela, del número de olivos, si es de riego, secano y los distintos tipos de tratamiento que se realizan. Toda aplicación que se realice al cultivo, ya sea de fungicidas para el control de enfermedades, insecticidas para el combate de insectos o herbicidas para la erradicación de malezas, deberá ser informada para que conste en el proceso de trazabilidad que parte desde el campo y asegura la calidad ya en la primera transformación. Un nivel de calidad alimentaria elevado, sí es complicado, pero por eso hoy día el agricultor está muy implicado en llevar todos los datos a rajatabla, sobre todo por la necesidad de que el último consumidor, consumidor, el consumidor final, sepa en un momento dado desde dónde viene y quién se lo ha servido. Estamos en la región de Andalucía, la zona sur de España. Aquí hay una educación por el verdeo tremenda. Si le preguntas a cualquier agricultor hoy día, casi prefiere tener medias cosechas para llevarla a aderezo y a molino. El aderezo en sí lleva una ventaja cualitativa y es que al quitarle la aceituna en el mes de 1 de octubre, que es cuando se suele verdear, aligeras el olivo de la cosecha y descansa. Eso es una cualidad. Descansa y tiene el olivo preparado para el año siguiente. Y para molino lo que ocurre es que tiene que estar otros 80 días en el árbol, con lo que agota un poquito la planta y ya no tiene la misma predisposición. Esto hace que el valor en toda la zona sea muy importante. Partiendo de ese diferencial que se busca en el fruto desde la planta misma, el siguiente paso hacia la máxima calidad radica en el control que aplican las cooperativas de primer grado en la recepción de la mercadería, tanto de las condiciones y el aspecto, y en la clasificación según el estándar requerido. El proceso productivo para la elaboración de las aceitunas verdes estilo sevillano arranca con el lavado de los frutos, el cocido en una solución de soda cáustica, un segundo lavado tras el cual son introducidas en salmuera para su fermentación. El siguiente proceso que se le hace a la aceituna es el proceso de clasificado. Se le hace tanto a la aceituna verde cuando ya ha terminado el proceso de fermentación, y en la cruda prácticamente a los 15 días o al mes de ser recolectada ya puede pasar al proceso de clasificado. Una vez la aceituna clasificada y en los parámetros químicos que ya establecen que ha terminado o que la fermentación se encuentra en el proceso óptimo, es cuando nosotros lo recibimos aquí en fábrica. Entonces, en fábrica es donde pasa el segundo control importante de calidad de la aceituna. Ahí lo que revisamos es, por un lado, los tamaños que concuerden con los calibres a los cuales vienen asignados y los defectos que pueda presentar la aceituna. Nosotros, inicialmente, los parámetros de entrada son según la norma COI. Es decir, nos fijamos por los defectos establecidos por las normas internacionales de aceituna de mesa. Es tiempo de establecer una nueva pausa. Al regreso en Costumbres Rurales, seguimos repasando el proceso de la aceituna y hablamos de las ventajas que demuestra en este negocio el movimiento cooperativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!